Buenas tardes, vengo a trasladar al reo Benigno Bravo. Benigno Bravo no es un reo, es un detenido. Sí, bueno, eso quería decir. Me lo voy a llevar. ¿Y la orden? La orden se me debe haber caído en el camino. Mmm, claro, claro. ¿Y a dónde lo van a trasladar? Al frontón. Claro, un delincuente como Benigno Bravo tiene que estar en la isla, ¿no? Así es. ¿Me lo trae, por favor? No, no te lo voy a traer. Son órdenes superiores. Eh, no sé si sabes, pero suplantar a un policía es un delito muy grave. ¡Pedrito Bravo! Este... Escúcheme bien, muchachito. Entiendo que la locura de tu familia debe ser hereditaria, pero no te arriesgues a que te encierre. ¿De dónde sacaste el uniforme? Este... ¿Doti te ha ayudado? No lo puedo creer, no que hablar con esa muchachita. Ella solo quería ayudarme. Y bueno, ahora me toca a mí ayudarle a ella. ¿Por qué no la dejas salir con Simón? No, no, de ninguna manera voy a permitir que mi doncella esté saliendo con ese... rebelde sin causa. ¿Y a qué esperas para sacarte el uniforme? Pero no tengo otra ropa. Está bien. Llama a tu casa. Pero tenlo bien claro que esas tonterías no ayudan a tu abuelo. Toma.